Momificación natural, un fenómeno ambiental poco común. La momificación si bien es famosa por culturas ancestrales como la egipcia, la azteca o los chinchorros, debido entre otros a algunos ritos de conservación y creencias basadas en las rutas que recorren los muertos hacia el más allá, no solo es un antiquísimo fenómeno artificial de la humanidad, sino que actualmente continúa siendo un evento natural extraordinario en algunas partes del mundo y en pleno siglo XXI. Uno de los casos más famosos de momificación natural será en México, específicamente en el estado de Guanajuato, donde en el Panteón de Santa Paula se exhumó por primera vez un cuerpo completamente momificado en 1865, y a lo largo de los años fue aumentando la población de momias hasta completar 111 cuerpos de mujeres, hombres y niños momificados naturalmente y hoy expuestos en el Museo de las Momias de Guanajuato. Si bien en general se señala la buena condición ambiental de algunos cementerios o panteones como responsable de una óptima conservación de cadáveres, algunos expertos señalan que este tipo de fenómenos masivos de momificación natural más bien depende de las condiciones del subsuelo en Guanajuato y especialmente a la presencia de nitratos y alumbre en cantidades considerables. Según la revista Muy Interesante, la naturaleza es más expeditiva en cuanto a la momificación, pues solo hacen falta unas condiciones extremas de frío, salinidad, acidez o aridez, ya que con una buena combinación de estos ingredientes se puede conseguir una momificación natural. Y aunque imaginemos que esta solo se da en ambientes secos, también se produce en pantanos. Otros ejemplos importantes de momificación natural ocurren en lugares como el norte de Europa, pues se conservan momias de la Edad del Hierro, en el Valle de Sado, en Portugal, con momias datadas de más de 8.000 años de antigüedad, e incluso el pueblo de San Bernardo, en Cundinamarca, Colombia, donde desde 1957 se exhuman cadáveres completamente momificados. De acuerdo con la BBC Mundo, los pantanos húmedos por naturaleza son un entorno natural que favorece la momificación, debido a que son generalmente ambientes fríos, ácidos y anaeróbicos. Además, muchos contienen un musgo, phantnum, o musgo de turbera, que crea cambios químicos que frenan la actividad microbiana, y por ende ayudan en la preservación de los tejidos. Incluso, otros factores que influyen es la presencia de arena en el suelo, pues ésta absorbe los fluidos y la presencia de metales pesados en el suelo, pues retarda la acción de las enzimas. Aunque cabe mencionar que también existen diversas teorías alrededor de la momificación, que no responsabilizan sólo al medio ambiente, sino que tratan este tema de la subjetividad de cada ser humano. Es el caso de la automomificación de los monjes budistas, o los conocidos Soko Shibutsu, monjes que lentamente se momifican, aún estando vivos a través del aseptismo, una doctrina que busca purificar el alma a través de la negación de los placeres, y del cual existen actualmente 24 momias en Asia. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com www.medicinesaludpublica.com